¿Qué pasa, fanáticos del Plástico Caro? Pues bueno, voy a comentaros un poquito porque antes de la convención, antes del sábado, que es cuando venía el actor que se supone que era el definitivo, aún le dio tiempo el viernes de última hora de que el actor que iba a venir, que era Isaac Hedman Wright o algo así el de Bran de Juego de Tronos, al final dijo que no podía asistir el viernes por la tarde a las cinco y media de la tarde y anunciaron que en vez de este chico Isaac Hedman Wright iba a venir la actriz que hace de Cersei Lannister en Juego de Tronos, Lena Heddey y entonces pues solo venía el sábado, sesión de fotos, sesión de firmas y el domingo mucha gente que no vio que habían cambiado el personaje se quedó un poco ahí en la nube porque no les pudieron ni firmar ni fotografía porque no sabían que no iba a acudir el domingo entonces solo acudió el sábado yo tenía dos para el sabadito y aquí tengo este funquito de Cersei Lannister perteneciente a la temporada 7 de Juego de Tronos edición 7 de la séptima temporada y de esto gracias a esta Comic Con pues de estos 7 que hay aquí ya tengo este, 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 este en silla de ruedas que es de otra edición y este también que me lo compra la Comic Con o sea que ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 de Juego de Tronos bueno, pues no está mal este viene firmadito por Lena Hadley nos hicimos ahí una fotito con ella también que la vamos a poner aquí en un cuadradito para que podáis verla y bueno, una actriz muy simpática por lo que se puede percibir así el poco tiempo que estás con ella porque tampoco es que te puedas estar ahí una charla o algo, ¿no? primero te firma, te firma bastante rápido tú antes de que pases a firmar ya te han dado tienes que decir qué quieres que nombre o qué quieres que te ponga es lo que te va a firmar entonces cuando tú llegas allí con el sticker de lo que tú quieres ella te lo firma y poco más yo creo que le dije que era la más grande villana de todos los tiempos o algo así en inglés y bueno, que creo que estaba firmando y el que estaba al lado de ella era su marido o su manager, chavalillo así rubio y bueno, pues voy a sacar este funquete que después de esto ya no va a volver a salir de aquí y la Mónica dice todavía no había salido y la Mónica dice que se parece a la princesa Diana de Inglaterra o de Gales bueno, pues el funquete bastante simple como veis no tiene pie ni nada y es simplemente se queda bien bastante bien de pie tiene una base bastante plana y bastante sólida no tiene ni pie ni nada como si fuera un fantasmica como en los dibujos se mueve sin pies fantasma bueno, pero tiene esta coronita con muchos detalles parece que haga como un similar al trono de hierro en la corona pero no sé igual es mi percepción igual no tiene nada que ver pero si parece así por el aspecto como si fuera un simile en la corona el pelito corto nos indica que esto ya es séptima temporada a tope ya cuando vemos ya la Cersei en estado puro su maldad ya a tope ¿sabes? ya incluso muere su hijo y ya dice pues si ha muerto débil y bueno un vestidito lleva un par de anillos ¿vale? aquí en esta manita lleva un anillo negro que yo desde fuera digo no sé si es que es un error de pintura pero no lleva un anillito negro en este dedo y otro naranja pero no será nada sí así color naranjita o calabaza en el otro dedo igual simula como que es un anillo de oro y bueno pues bastante bonito el funko la verdad que está bien vemos aquí que por detrás del vestido tiene unos adornos como si ya las sombreras con unas cadenitas y bueno el vestido viene todo con una textura así como de puntitos bastante bien el funko no está nada mal y bueno pues orgulloso porque otro año conseguimos otra firma de otro actor de algo de una serie que nos gusta firma y foto este año salimos nosotros el año que viene es todo otra vez a ellas o igual a mí con la Teisa o a mí con la Deyana o igual no sé ya veremos como será la foto el año que viene y si podemos ir y bueno pues como siempre este se va a quedar cerradito le compraremos otra cajita de esas de metracrilato de las rígidas y la tendremos pues en un sitio especial porque la verdad es que estas cositas ya todos estos firmaditos van a estar todos juntitos el día de mañana igual tengo 20 o 30 finquitos firmados pues estarán todos cada uno todos puestos uno al lado del otro de momento ya tengo dos y voy a empezar ya a ponerlos así uno al ladito del otro porque esto mola mucho de tenerlo en tu casa la dedicatoria no la tengo muy clara porque no se pone for monica with love y la firma no sé si pone for monica with lena yo creo que pone más lo del amor con amor porque le dijimos que monica estaba embarazada y que la niña iba a ser se iba a llamar calesi le hizo ilusión le tocó la barriguita no sé estuvo bien la foto estuvo bastante bien aunque veis que salimos serios porque antes de entrar te dicen solo tienes un intento no puedes hablarle no puedes tocarla no puedes cerrar los ojos intentando cerrar los ojos cuando salte el flow o sea te dan una serie de directrices antes de entrar todas tan rápidas que tú quieres pasártelas todas por el forro el culo yo estuve a punto y decir le doy un abrazo y un beso pero no puedo porque no sé son personas que imponen están viéndolas ahí en tu serie y te ponen los pelos como escarpia como interpreta te metes en el papel y luego de golpe y por lazo un día estás al lado de él a mí no me causa una impresión fuerte pero me gusta me gusta estar al lado de esas personas y hacerme fotos con ellas porque para eso somos frikis creo que los frikis tenemos que seguir este tipo de cosas porque es lo que te hace más friki realmente de lo que pueda ser una persona normal que le gusta algo tú persigues cosas que te gustan y esto para mí es como para mi mujer yo creo que es algo especial podréis aunque sea la de Valencia supongo que en un futuro igual podemos expandir el horizonte y acudir a algunas tipo Madrid tipo Barcelona aunque sea alguna vez pero bueno eso ya es en un futuro alternativo como puede pasar en Marvel y bueno pues muy orgullosos de tener este funquito aunque un poquito decepcionados con lo de tanto cambio de personaje va a ir este va a ir el otro está claro que aunque hayan cambiado de personaje nunca han bajado la calidad del invitado porque la calidad cual de los tres era mejor porque el de Stranger Things era un pepino Bran Stark era otro pepino y Cersei que es la que vino al final fue otro pepinaco este año estaba mucho mejor montado todavía mucho más espacio no tenías en todo momento esa sensación de saturación de ahogo de estar tanta gente junta muchísimos más camiones de comida este año hasta un poquito aunque echen falta un par de cosillas como los puestos de espadas y réplicas de cosas de película y otra tiendecita que había que estaba muy guapa que tenía de las mejores figuras que había de todo de caballeros había una amplia gama de todo tipo de coleccionables camisetas muy guapas haré un vídeo próximamente con merchandising que hemos comprado en la Comic Con y este año no han sido tantos figuritas pero han sido muchas cosas este año hemos hecho también un pequeño adentramiento en la literatura de los cómics compré un pedazo de tocho ya lo veréis de cómics de Salva Spin de Deadpool que es impresionante ya me lo he acabado me ha costado leérmelo cuatro horas me ha costado leérmelo está claro que no es una no es una novela que es todo letritas es un cómic vale pero van ocho capítulos masacre versus masacre donde Deadpool mata todos los universos y masacre versus matanza que es un simbionte impresionante Salva Spin como dibuja impresionante todo el equipo que trabaja en ese cómic y mas cositas que iremos subiendo porque también estuvimos con el Javier Olivares de la botella Candor que nos firmó su libro muy amable él su mujer sus dos colegas Juan Carlos y Alex todos geniales también vimos al de cosas de Funkos al funconianos al de cosas de Funkos no pero bueno bueno tres o cuatro youtubers relacionados con el mundo del Funko que tienen bastante pegadita sobre cosas sobre Funkos o algo así bueno ya subiremos un vídeo con todas esas fotos también con los youtubers que hemos estado por allí Utopico el de Utopía el de Utopía Friki Utopía Utopicos Días Utopía Utopía Funko creo que es o algo así Utopía Friki el saludo es Utopicos Días bueno amigos pues no me voy a explayar más porque lo que quiero es que veáis esta delicia que es a lo que hemos grabado este vídeo y bueno pues ya sabéis si pasáis por aquí para ver este pedazo de chicharro que hemos conseguido y te ha gustado lo que has visto pues te suscribes tocar la campanita y para los que ya estáis aquí ya sabéis dejadnos vuestro like que sabéis que como siempre hasta luego y os queremos os queremos